en el video de hoy vamos a ver como medir distancias grandes de varios kilometros usando la camara de nuestro smartphone android seguramente ya conocerais la funcion de google maps de medir distancias de un punto a otro y es una opcion que tiene ya cierto tiempo no es nueva y con lo que vamos a ver en este video vamos a obtener una precision muy similar a la que ofrece google maps pero vamos a medir de una forma totalmente distinta usando la realidad aumentada para ello vamos a usar una aplicacion que se llama horizon explorer y al principio como es logico nos pedira que concedamos los permisos necesarios para que funcione y para mejorar la precision debemos activar la antena gps bien vamos a poner un caso practico imagina que estas en la calle y no se ves un pueblo a lo lejos o una montaña con antenas arriba del todo como esta que vemos ahora y no sabes a que distancia esta o no sabes como llegar hasta alli o quieres ver mas de cerca que hay alli bien pues abres horizon explorer apuntas hacia ese sitio y ya de momento vemos que en este caso las antenas estan a unos 8 kilometros de donde estoy ahora asi que una vez que tenemos el cursor en el punto que queremos plantamos la banderita roja y nos permite abrir la ubicacion con google maps o por ejemplo con street view y como vemos tenemos las tipicas imagenes en 360 grados de street view y tambien desde la opcion 3d podemos ver la montaña en 3d y dar vueltas a la montaña la aplicacion al señalar un punto tambien nos permite abrir esa ubicacion con google maps y podemos ver la ruta para llegar hasta alli haciendo uso de las opciones que nos da google maps en la pantalla principal nos dice la altura a la que estamos respecto al nivel del mar o la altura del punto que estamos señalando con la camara otra opcion que tiene es la de crear un mapa a nuestros pies y ver tu ubicacion dentro de ese mapa y ver las calles o los caminos que haya a tu alrededor una aplicacion muy util si vas a un sitio que no conoces muy bien pues te muestra los mapas de una forma totalmente distinta a como lo hace google maps por ejemplo como puntos negativos pues decir que requiere de una conexion a internet no consume muchos datos pero si vas a usarla en la calle pues hay que tener en cuenta que puede que consuma uno o dos megabytes al generar un mapa como este que veis ahora y tambien como punto negativo pues aveces tenemos que alinear el horizonte real de la montaña con la linea de horizonte fina que nos aparece aqui y simplemente seria moverlo y la situamos para que coincida el horizonte real con el horizonte que nos marca la aplicacion bien pues yo espero os haya gustado esta aplicacion si es asi pulsa like y nos vemos en un proximo video chau